Oír tus masculinos pasos Entrar a la casa Girar mi cabeza Verte sonreír Sentirme entre paréntesis Rodeada por tu olor Me veo en tus ojos Somos uno Percibo de lejos Un olor a quemado No solo la comida Ardió en la casa No solo la comida Ardió en la casa Te beso, me besas Mi respiración Se entrecorta Me mareo La pasión va creciendo Mi boca tiene sed Cada vez más Me veo en tus ojos Somos uno Percibo de lejos Un olor a quemado No solo la comida Ardió en la casa No solo la comida Ardió en la casa Ardió en la casa Ardió en la casa Gracias.